En este vídeo vamos a empezar a hablar de los números complejos y de cómo escribir nuestras respuestas usando la unidad imaginaria y cuando no tenemos ninguna solución real. Entonces, los números complejos, cuando tomamos la raíz cuadrada de un negativo, ahí es donde entra en juego. Así que hemos estado trabajando principalmente con el sistema de números reales. El sistema de números reales es en realidad una parte de algo llamado sistema de números complejos, que incluye números imaginarios, que se define como el uso de esta unidad imaginaria y se define como la raíz cuadrada de menos uno. Así que ya he llenado esto en ustedes, chicos, pero voy a repasarlo. Así que, básicamente, queremos simplificar hasta el punto en que no usemos ningún radical. Así que va a ser una forma de yo, positiva o negativa, o una, positiva o negativa, y se alterna, de acuerdo. Así que la raíz cuadrada de menos uno es y. Y al cuadrado es la raíz cuadrada de menos uno por sí mismo, que es menos uno. Y a la tercera, podemos dividir en y al cuadrado e y, que hemos definido aquí. Bien, tan negativo y. Y a la cuarta, al cuadrado por al cuadrado, que es uno. Y a la quinta, podemos romper en y a la cuarta vez y obtener y. Bien, lo más importante que hay que saber es que y es igual a la raíz cuadrada de menos uno, y podemos calcular el resto a partir de ahí. Entonces, cuando tenemos la raíz cuadrada de un negativo, antes solo decíamos que no había soluciones reales, ahora vamos a escribir nuestras soluciones usando un número complejo. Entonces, lo que vamos a hacer es ver esto como, recuerda, podemos separar números dentro de una raíz cuadrada. Así que menos cinco es lo mismo que cinco por menos uno, que podemos dividir en dos raíces cuadradas separadas, raíz cuadrada de cinco por la raíz cuadrada de menos uno. Y la raíz cuadrada de menos uno es y. Ahora, por lo general escribo la y delante, para que sea obvio que la y no está debajo de la raíz cuadrada, está fuera de ella. Así es como escribiríamos la raíz cuadrada de menos cinco. Es que roteo cinco, de acuerdo. Ahora, esta raíz cuadrada de menos nueve, de nuevo, piensa en eso como menos uno por nueve, y puedo tomar ambos por separado. Así que menos uno por raíz cuadrada de nueve. Bien, a nueve, sabemos que la raíz cuadrada es tres, y la raíz cuadrada de menos uno es y. Así que esto es y por tres, o tres yo, ¿de acuerdo? También podemos descomponer las raíces cuadradas como siempre lo hemos hecho. Así que voy a pensar en veinte. Bueno, sé que voy a tener menos uno y luego lo voy a desglosar más veces cuatro por cinco porque sé que la raíz cuadrada de cuatro es dos. Está bien. Y recuerda que ya tengo este dos al frente también. Bien, así que tengo dos veces y porque la raíz cuadrada de menos uno es y raíz cuadrada de cuatro es dos y la raíz cuadrada de cinco no es un cuadrado perfecto. Así que debemos dejarlo debajo. Así que esto se convierte en cuatro y raíz cinco. Bien, esto es de lo que estaba hablando con el sistema numérico. Los números complejos abarcan todos los números reales, con los que estamos muy familiarizados, así como estos números imaginarios que involucran la raíz cuadrada de los valores negativos. Y podemos escribir números complejos de esta forma. Esta es una especie de forma estándar para un número complejo, un más bi. A es el componente real y B es el componente imaginario. Así que, en realidad, podemos escribir cualquier número como un número complejo. Entonces, por ejemplo, dos que es un número real, por lo que sería el componente A, y no tenemos una parte imaginaria, por lo que podría escribirlo como dos más cero y no hay nada imaginario al respecto. Cuatro y es completamente imaginario, por lo que no tiene una parte real y solo tiene la parte imaginaria, por lo que podemos escribir cualquier número como un número complejo donde tenemos tanto la parte real como la imaginaria combinadas. Bien, esto me está haciendo darme cuenta de que el A solo puede ir con el componente real, y el yo tiene que estar con el B, el componente complejo o imaginario. Entonces, si esto es lo real, sé que es real porque no hay un yo involucrado. Esto es real porque no hay un yo involucrado. Así que 3X tiene que ser igual a 6, y luego las partes con Y tienen que ser iguales entre sí. Por lo tanto, el menos 5Y debe ser igual al menos 10Y. Así que quieren que resuelva X e Y. Puedo escribir dos ecuaciones diferentes, un para X y un para Y. Así que aquí X debe ser 2. Aquí voy a dividir por menos 10Y para obtener Y por sí mismo, de modo que las Y se cancelarán, y menos 5 sobre menos 10 es una mitad, por lo que una mitad para Y y 2 para X para hacer que sea una declaración equivalente. Muy bien. Así que todo lo que tenemos que hacer es identificar a YB y vamos a cambiar el signo en el medio. Así que este ya es bueno. Tenemos a más B derecho 6 más 1, así que todo lo que es conjugado sería solo 6. Menos y son los mismos dos términos. Pero cambia el signo está bien. Este se ve un poco raro porque Y es más de 3 también puedes pensar en eso como una tercera y así que está la A. Ahí está la B. Así que nuestro conjugado sería exactamente lo mismo, pero cambia. El signo de la suma está bien 2Y, así que ahora este no está en la forma compleja. Así que quiero escribirlo como un más B, por lo que no es un componente real, solo imaginario, por lo que entonces el conjugado sería 0 menos 2Y o simplemente podríamos escribirlo como menos 2Y. Cualquiera de los dos estaría bien. Lo mismo con 6. 6 es un número real, por lo que no tiene ningún I, por lo tanto, su conjugado sería 6 menos 0, que en realidad sigue siendo solo 6. Bien. Muy bien, esto es una especie de actualización de lo que ya hemos hecho aquí al resolver cuadráticas. Entonces, cuando obtuvimos la raíz cuadrada de un negativo usando el método de la raíz cuadrada o la fórmula cuadrática, o incluso completando el cuadrado, simplemente dijimos que no había soluciones reales. Ahora vamos a dar nuestras soluciones como un número imaginario si ese es el caso. Así que estos son nuestros métodos para resolver. Si es factorizable, solo vamos a factorizar y usar la propiedad de producto cero. Si no hay un término X, podemos usar el método de la raíz cuadrada de esta manera. Así que simplemente sumaría 49 y luego tomaría la raíz cuadrada. Si A es 1 y B es positivo, completar el cuadrado es muy, o perdón, B es par porque tenemos que hacer B sobre 2, así que dividir por 2 es muy fácil. Un ejemplo sería este. Si A no es un pero todo se divide, ¿verdad? Por ejemplo, si puedo hacer fácilmente un 1 en este caso porque puedo dividir todo entre 2 y luego todavía tengo A es 1 y B es un valor par. De lo contrario, la fórmula cuadrática es un gran método para resolver. Así que vamos a resolver un par y vamos a obtener algunas respuestas imaginarias aquí, de acuerdo. Pero primero quiero identificar qué método es el más eficiente. Aquí, este no tiene un término B, así que vamos a usar el método de la raíz cuadrada. Bien, voy a aislar la X al cuadrado y luego tomar la raíz cuadrada de ambos lados. Así que vamos a restar 25. Así que obtenemos X al cuadrado igual a menos 25. Toma la raíz cuadrada. No olvides más o menos cada vez que uses la raíz cuadrada en un paso de resolución. Muy bien, aquí es donde normalmente diría que no hay soluciones reales, pero ahora vamos a dar nuestras soluciones como el número imaginario al que es igual. Así que la raíz cuadrada de 20 menos 25 es lo mismo que la raíz cuadrada de 25 por la raíz cuadrada de menos 1. Así que eso es Y y luego la raíz cuadrada de 25 es 5. Por lo tanto, X es igual a más o menos 5Y. Esas son mis dos soluciones imaginarias. Bien, muy bien, este tiene un término B, así que no voy a usar el método de la raíz cuadrada. Así que lo escribiré en forma estándar y luego, o, estoy restando el 2X. Y luego voy a comprobar, es este fácil de factorizar. Así que los números que se multiplican para ser 5, que suman son 2, menos 2, no son fáciles de factorizar. Así que voy a usar completar el cuadrado. Muy bien, voy a mover mi constante al otro lado y dejar un espacio en blanco para completar el cuadrado. Muy bien, B sobre 2 es menos 1, al cuadrado es 1, así que estoy sumando un a ambos lados. Factor, B sobre 2 es menos 1, menos 5 más 1 es menos 4. Toma ahora la raíz cuadrada de ambos lados. Estoy sacando la raíz cuadrada de un negativo, pero vamos a escribirlo como un número complejo. Así que la raíz cuadrada de 4 es 2, la raíz cuadrada de menos 1 es Y, así que esto va a ser más o menos 2Y. Aísla X sumando 1 al otro lado. Así que estas serían mis dos soluciones imaginarias. Muy bien, está bien, este ya está en forma estándar. No parece muy fácil factorizarlo porque 10 por 10 es 100, lo que da como resultado números que se multiplican o suman para ser menos 4. Voy a seguir adelante y usar la fórmula cuadrática. Así que aquí es 10, B menos 4, C es 10. Por lo tanto, X es igual a menos B más o menos B al cuadrado menos 4 por A por C, todo sobre 2 por A. Muy bien, debajo de la raíz cuadrada, tengo mi calculadora aquí. Obtenemos menos 4 al cuadrado menos 4 por 10 por 10. Así que obtenemos menos 384. Así que 4 más o menos raíz cuadrada de menos 384 y este en realidad es un buen cuadrado perfecto. O no, no lo es. 384 no importa. Está bien. Bueno, quiero tratar de simplificar este tipo y dividirlo. Bueno, es parejo. Así que sé que puedo dividir por 2 y sé que puedo sacar ese menos 1. Así que sé que voy a sacar 9. Así que tengo 4 más. O menos y luego veamos qué más podemos sacar aquí. Así que 384 dividido por 2. O, o, no escribí eso. Bien, bueno, 4 entra. Así que dividamos por 4. Así que obtenemos 96 por 4. Y 96 divide entre 4. Claro que sí. Muy bien, y puedo seguir con eso. 4 y 6. Y todos estos 4 puedo romperlos. Bueno, en realidad no voy a romper este 4 porque tengo un par aquí. Así que tengo un par de 4 y un par de 2 que puedo sacar. Así que tengo un 4 y un 2 que voy a sacar. Y luego tengo un 2 y un 3 que voy a dejar debajo. Así que tenemos un 4, un 2, y debajo todavía un 2 y un 3. Muy bien, simplifiquemos eso. Así que tengo 8 y delante del radical, 6 debajo, más de 20. Así que aquí es donde quiero ver estos 3 valores y ver lo que entra en los 3. 4 lo hace, así que voy a dividir los 3 entre 4. Así que obtengo 1 más o menos 2 y raíz de 6 sobre 5. Así que esta sería nuestra imaginaria solución exacta, para que podamos dar una solución aunque no haya soluciones reales. Bien, eso es todo para 5 a 5. Así que voy a dividir mucho estos 4,5 p. Entonces esa situación absoluta es de 3. E ahora estamos un 2 que reivindicado. Y ya no quiero estaba un carro abstesto. Gracias por ver el video.